Me obliga a que nos metimos ya en política, luego volvemos a la hora porque te quiero preguntar por el paso del tiempo y el cuerpo y todo, ¿no? Pero la semana pasada justamente Juanpi hacía referencia a tus declaraciones con respecto al kirchnerismo y demás. ¿Hay algo que te haya incomodado de todo eso? Mirá, lo que me incomodó es cómo se levantó la noticia. Digamos, si vos ponés Silveira lapidó a Cristina Kirchner, obviamente mis amigos kirchneristas van a saltar como locos. Porque lapidar es una palabra fuerte, ¿no? Es la lápida. Entonces me molestó que se comunicara de esa manera y que lo que se comunicó no fuera también todo lo que se habló. Donde yo también hablo del peronismo, de la historia mía personal con el peronismo. ¿Por qué nunca pude ser peronista? Porque siempre vi el peronismo de izquierda, el peronismo de derecha. Y con relación al gobierno, al pasado gobierno, yo lo que digo es, bueno, a partir del 2012 empiezo a tomar, empiezo con mis contradicciones. Tragedia de 11. Tragedia de 11, te diría, le contaba recién a Mariana, que puede ser como una pisagrita, digamos, donde empiezan mis cuestionamientos. No me acuerdo si en el 2013, seguramente sí, debe estar en las redes. Debo haber ido a alguna reunión en casa de gobierno. Nunca fui a Olivos. Los otros días hablando con compañeros kirchneristas, me decían que ellos iban a Olivos. Yo jamás fui a Olivos. O sea que yo entré desde la transversalidad, ¿no? Entonces, bueno, contaba eso, que por qué nunca había podido. Y cuando yo, de chica, que les contaba recién lo de Nacha, en ese sindicato, yo tenía a los grandes peronistas al lado, como Carela, como Bárbara Mujica, como David Estibel. Ellos me querían llevar el día de Seiza, por ejemplo, Víctor Laplaz, que estaba en el elenco. Y yo siempre había algo que veía, y Ezeiza para mí fue lo más gráfico, donde aparecen los dos peronismos. Claro. Que inclusive hoy también pasa. Entonces, por eso nunca pude serlo, digamos, porque siempre vi, o son de izquierda o son de derecha, no entiendo bien esto. Hoy las derechas y las izquierdas, con el paso de los años... ¿Y cómo te definirías vos políticamente? Se los acaba el programa. Yo estoy para quedarme una hora más, Chala. No podemos seguirnos nosotros fuera del aire, por lo menos. No, así que ha sido, de verdad te digo, porque bueno, fue una reacción muy fuerte la de algunos compañeros kirchneristas. Está bien que lo aclares. No, y no fue mi intención de ninguna manera ofender, ni nunca dije, la pido a Cristina, para nada, digamos. Simplemente hablé esto que les conté ahora. Sí, desde tu opinión personal. Desde mi opinión personal, de lo que a mí me pasó, de lo que me significó. Y nada, hay muchísimas cosas que rescato desde los derechos civiles, imagínate. Hay muchísimas cosas. Hablé muy bien de Charri, quiero decir, no... Pero te viste en la necesidad, claro, te sentiste agredida. No, y además, claro, me mataron, imagínate, empezaron... Yo no vi nada, pero me dijeron que... No, y además, claro, me mataron, imagínate, empezaron...